Ya estoy en libertad Ya estoy en libertad Que feliz me siento Los años de soledad Ahora estoy contento Después de besar a mi madre Te estoy buscando a ti Después de besar a mi madre Te estoy buscando a ti Para que me perdones Por lo mucho que te he sufrido Para que me perdones Por lo mucho que te he sufrido Para que me perdones Por lo mucho que te he sufrido Para que me perdones Por lo mucho que te he sufrido Estoy en libertad Que feliz me encuentro Ya estoy en libertad Que feliz me siento Los años de soledad Ahora estoy contento Ya estoy en libertad Que feliz me siento Los años de soledad Ahora estoy contento Te puedo besar a mi madre Te estoy buscando a ti Te puedo besar a mi madre Te estoy buscando a ti Para que me perdones Por lo mucho que te he sufrido Para que me perdones Para que me perdones Por lo mucho que te he sufrido Para que me perdones Por lo mucho que te he sufrido Ya estoy en libertad, qué feliz me siento Los años de soledad, ahora estoy contento Ya estoy en libertad, qué feliz me siento Los años de soledad, ahora estoy contento Se puede besar a mi madre, te estoy buscando a ti Se puede besar a mi madre, te estoy buscando a ti Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir